¡Suscríbete al canal! Este es un pintor aficionado que se ha basado en el greco, en su figura y ha cogido una parte muy particular de su obra. Se llama Fidel María Puebla, es de Puebla de Montalbán y con él ha estado nuestro compañero José Manuel Carpintero. Vamos a descubrir en lo que se ha basado este pintor aficionado que ha elaborado una obra durante estos dos últimos años y a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Luz, color, dinamismo y la responsabilidad de trabajar sobre la figura del greco. Fidel María Puebla nos presenta su nueva colección. Un trabajo vertebrado en dos partes, las manos del pintor cretense y la recreación de sus obras completas. Pues mira, me rondó la idea, cuando se gestó la idea ya del cuarto centenario, llevo dos años en ello, proyectando, preparándolo, maquetándolo, sobre todo documentándome mucho, también el labor de documentación es importante. Luego haciendo bocetos y luego también cuando ves un trabajo realizado como es este que os presento hoy, pues realmente me siento satisfecho porque han sido tantas y tantas horas, pero sobre todo creando y disfrutando, que eso es importante en la pintura. Un auténtico homenaje al greco con un gran trabajo de investigación y documentación. La nueva colección se vertebra en dos partes principales. Una que son las manos del greco, una parte vital tan importante como las personas que las necesitamos, que gestigulamos, que vivimos inmersos en las manos. Y el greco sabe captar muy bien ese alma, muchas veces dice que era místico o que tenía un don especial. Creo que también el creador es la parte fundamental como artista, que pintas y te recreas no lo que ves sino lo que sientes. Ahí lo consigue muy bien el greco y entonces es un homenaje a él partiendo de la base de 25 cuadros del greco, pero fijándome preferentemente en las manos, tanto de todo el apostolado como la dama del arminio, el espolio, el entierro del señor Dorgaz, en fin, un disfrute personal. Esa primera parte que termina en un libro con el tema también las manos del greco. Además que tengo la gran suerte y fortuna de que me acompañe un compañero mío académico, José Rosel Villasevil, que él como siempre hace unos textos maravillosos que se recrearán perfectamente en el mundo greco y sobre todo sabrán captar esa magia que nos transmitió a través de los 400 años. Pues realmente, como decía, es tan importante el transmitir a los demás, a veces expresamos nuestras inquietudes y nuestras ideas con las propias manos, acompañamos, digamos, un poco a nuestro vocabulario, pero creo que es interesante, cada uno tiene una forma subjetiva de expresarlo. En mi caso yo he querido plasmar ese momento y sobre todo, cómo no, también plasmar mis propias manos. Y ahí en las guardas van reflejadas en el libro, como decía, plasmadas mis manos. Eso por una parte. Y luego hay una segunda colección, que consta de 25 cuadros, en la cual me recreo en los cuadros completos del greco. Hablando del espolio, el caballero a la mano y el pecho, el entierro del señor Adolgaz. Hay cosas maravillosas, incluso hay una recreación del quinto sello del Apocalipsis, cuando Picasso se fundamenta o se recrea, o se inspira, mejor dicho, en las señoritas de Arvinión. Realmente esa segunda colección también he disfrutado, ya como cuadros generales, pero no simplemente copiando, literalmente, no, no sería la idea ni mi estilo, sino sobre todo creando unos grecos personales bajo el prisma de mío como pintor y sobre todo un pintor del siglo XXI. Lejos de emularlo, Fidel María Puebla procura crear un nuevo greco, bajo las técnicas de un pintor del siglo XXI. Pues bueno, ahí he utilizado, tanto en la primera colección, que cuesta de 25, como en la segunda, que cuesta también de otros 25, siempre me planteé que tenía que ser una cosa fresca, dinámica y sobre todo, como decía antes, pintura de estos días. Entonces, el trabajo está realizado sobre cartulina, lleva tres técnicas, digamos, diferenciadas, que es acuarela, son técnicas al agua, acuarela, tintas y watch, es una técnica también al agua, como decía. Pero realmente en esa comunión de esas tres técnicas, realmente me planteo que me podía mover muy bien, sobre todo porque son técnicas rápidas, de secado y sobre todo que también a veces me dan transparencias y otras veces me permiten esa apacidad o esas veladuras que yo necesito. Pues cada momento es personal, yo creo que siempre que estoy en la cama estoy dándole vueltas, estoy buscando un poco ese momento, pero creo que la inspiración viene, sobre todo, estando siempre indagando, buscando y luego también para hacer las creaciones necesitas una capacidad, digamos, de no tener tensiones, de estar relajado y sobre todo yo creo que también la labor del creador es una labor callada, tienes que tener un sosiego y sobre todo estar siempre mentalmente investigando. Una colección que viajará por España y parte del mundo, arrancando el mes de abril en una exposición en el Ayuntamiento de Vargas, siguiendo por Toledo, Barcelona y Alicante. Creo que a veces es muy subjetivo, las sensaciones son muy personales, a veces a unos les transmiten, pues no sé, unas sensaciones de relajación, a otros les transmiten los colores rojos, vermellones, a lo mejor más de inquietud. Creo que sobre todo si ellos disfrutan, igual que yo o la edad que yo cuando estaba pintando eso, de verdad créame que me daría por satisfecho, porque yo también disfruto muchísimo cuando estoy creando, estoy creando bajo el condicionante de que estoy haciendo, sé que es una obra totalmente inédita y que no existe, y entonces como tampoco te pesa y te condiciona el público, no podrías pintar así, pero realmente cuando estás pintando y ves que aquello hay una comunión, que hay un lenguaje, a veces es casi siempre callado, a otras veces no sale, pero cuando realmente ves que aquí el cuadro está fluyendo y estás dialogando con el propio cuadro, valga un poco la tesitura o la forma, créame que eso disfruta, si se transmite el espectador me doy por convencido. Un pintor orgulloso de formar parte de los eventos que homenajearan al greco. Pues sí, porque igual que en el momento del año 2005, cuando colaboré o participé en la medida que pude, con el libro y sobre todo la exposición aquella del Quijote, del cuarto centenario, de la primera parte, pues realmente te sientes satisfecho porque las personas vamos pasando el tiempo, pero te das cuenta de que la obra queda, que has aportado en tu medida, igual que disfruté tanto con los diálogos, con los momentos, con los capítulos aquellos del Quijote, pues en esta ocasión he disfrutado igual si cabe o más, porque el greco como pintor es más afín, he estudiado su vida y obra desde que él llega en 1576-1777, él pasa lo mejor de su vida y ahí nos lo ha demostrado en sus pinturas, realmente es una delicia, no emular a otro artista, no copiar, no, no, no estaría bien ni además que está en mi intención, pero sí que sobre todo recrearme, como decía antes, desde mi prisma, desde la forma personal que yo tengo de proyectar los cuadros y transmitirlos al público. En esa medida me siento satisfecho. El greco con un peculiar punto de vista. Pues muchas gracias a nuestro compañero José Manuel Carpintero que ha compartido esos minutitos de charla con nuestro amigo Fidel, esa persona que aprovechando el tirón que va a tener sin duda la conmemoración del año del greco en Toledo, ha querido mostrarnos esa obra inspirada en sus manos, cada cual se inspira en algo, él ha sido en las manos que pintaba el greco, desde luego muy, muy, muy curioso. Vamos a ir terminando, vamos a cerrar el Días Nuestro, pero antes vamos a saludar a un amigo que se ha querido pasar por aquí, por el plató del Días Nuestro. Él está pues casi, casi empezando en el mundo musical y ya sabéis que a nosotros nos gusta apoyar a los jóvenes artistas, a los jóvenes creadores. Se llama Adey Cuende, viene de Euskadi y quizá ahora mismo el nombre no nos suene, pero seguramente este chaval pegará fuerte. Vamos a saludarlo, Adey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, un placer estar aquí contigo, muy bien, perfectamente. Gracias, encantado. Un poquito largo el viaje, ¿no? Un poquito, un poquito, pero bueno, siempre es placentero poder estar aquí, compartir unos minutos con vosotros. Bueno, Adey, estás promocionando tu última canción, tu último single, Imprudentes Corazones, estás en plena promoción de esa canción. Eres un chaval que empezó bien joven, ¿no? En esto de la música. Sí, sí, ya hace aproximadamente unos cuatro años que ya empecé en un concurso allí en el País Vasco. Vamos a decir que tienes 24. Sí, 24 años, sí. O sea que empezaste con 20 añitos. Sí, con 20 años empecé en el mundo de la música, como bien te he dicho, he sido el ganador de un concurso llamado Usco Dance, con el cual saqué tres singles y bueno, los tres singles fueron número uno allí en el País Vasco. Grabaste en Euskadi y grabaste en euskera. Ahora ampliamos mercados, sacamos nuevo single y lo sacamos en castellano para ampliar un poquito de mercado, ¿no, Adey? Sí, sí, más que nada quería abrirme un poco el mercado musical y bueno, el mercado español está un poco jodidillo, por así decirlo. Pero sí, queríamos ampliar el mercado y bueno, firmé con el sello discográfico VFV de Valencia y bueno, estoy encantado con ellos, la verdad. Una aventura, ahora esto de dedicarse a la música, porque estábamos hablando de ella antes de hacer esta entrevista, de cómo ha cambiado, ¿no?, el panorama musical, la forma de hacer música y la forma de vender música. Sí, sí, la verdad que la forma de vender música ha cambiado mucho. De hecho, hace unos años, cuando me acuerdo yo que tendría 12, 13 años, antes toda la gente iba a comprarse los CDs, ¿no? Ahora te vas a una tienda de discos y creo que ya ni existen, es verdad. Ya pocas tiendas venden más que FNAD, el corte inglés o pocas tiendas, en fin. Creo que también puede ser un buen avance, ¿no?, porque internet te abre muchas puertas y lo que te estaba comentando antes, antiguamente cuando te gustaba una canción de un artista tenías que, era obligatorio comprarte el disco. Ahora no, puedes elegir la canción que te gusta y puedes descargártela mediante iTunes. También es ventajoso. Así es como nos podemos descargar imprudentes corazones. Es así como te estás abriendo el huequecito. Sí, como bien te he dicho, el vender discos es un privilegio que muy pocos se lo pueden permitir y, como te he dicho, internet te abre muchas puertas. Y, bueno, hemos querido probar, pues eso, mediante iTunes poder vender estas canciones. ¿Es fiable la descarga y la venta por iTunes cuando decimos, bueno, ha sido número uno en iTunes durante no sé cuántas semanas? Es tan fiable como otro método. Sí, es muy fiable y encima creo que mucha gente tiene un poco de reparo, ¿no?, a la hora de comprar en iTunes porque dicen, siempre nos suele dar un poco de miedo, ¿no?, el decir, ay, no quiero poner el número de mi tarjeta en iTunes, etc. Pero quiero decir a la gente, no, que es bien fácil, ¿no?, es muy simple descargarse las canciones por iTunes. Encima puedes comprarte una tarjetita en el Corte Inglés, en la FNAC, en cualquier tienda, te puedes comprar esa tarjetita que te dan un código y es completamente seguro, no te van a robar ni hay peligro, vamos. Totalmente seguro. Esa es una forma, o bueno, esa es la forma que predomina, ahora hay grandes estrellas que estrenan sus últimos discos por internet, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, recientemente hemos visto... A Beyoncé. ...cómo Beyoncé ha sacado su último disco y lo lanzó directamente en internet sin pasar antes por ningún lado. Sí, porque creo que encima no merece la pena gastarte el dinero en hacer un producto que finalmente no va a salir adelante y creo que estamos en época de crisis y hay que amortizar el dinero también. Los conciertos también supongo que es importante, ¿no? Que ahora mismo los músicos también buscáis, aparte de ese acercamiento con el público, que yo creo que se siente mucho más en un concierto que en cualquier otro sitio, pues también es una forma buena de darte a valer, ¿no? Esa música en directo, esa relación que se crea y yo creo que también es un negocio. O sea, quiero decir que por ahí podemos salvar un poquito el negocio de la música, ¿o no? Sí, yo te doy la razón en todo. La verdad que generalmente la música donde más se vive es en los conciertos porque verdaderamente es cuando conectas con tu público, ¿no? Es cuando tu gente va a verte, entonces cuando te apoyan. Y también estando como está el panorama que la gente no quiere comprar música, pues creo que la manera de poder vivir de la música verdaderamente son los conciertos. Como decía aquel cantante, malos tiempos para la lírica. Aunque yo creo que siempre nos hemos estado quejando que han sido malos tiempos para la lírica. Eres o te decantas por el estilo pop dance, ¿no? Cuéntame, ¿cómo es un poco ese estilo? Yo creo que está dirigido también al público más joven, ¿no? Sí, bueno, es música electrónica, ¿no? Entonces, música que hace unos cuantos años pues estaba muy mal visto, ¿no? Porque mucha gente de la industria decía, no, es que eso no es música. Y sin embargo, pues otros productores siempre lo han defendido a muerte. Yo me acuerdo, mi primer productor, Carl Watermark, siempre me decía, he tenido que estar comiendo mierda, por así decirlo, ¿no? Muchos productores que hacían música electrónica y no lo aceptaban. Otras personas no aceptaban que eso fuera música. Y sin embargo, ahora vemos que lo que más se lleva es la música electrónica. ¿Hay mucha competencia? ¿Es muy difícil hacerse un hueco en ese sector? Sí, porque es difícil porque ahora creo que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo. Incluso lo que te estaba diciendo antes, que hay muchísima gente friki que quiere hacer. Se lanza un poco este mundo. Sí, sí. Pero bueno, trabajando y currándoselo duro yo creo que se puede hacer un huequillo. O sea que hay que dar caña. Muy bien. Adey, y Imprudentes Corazones, ¿de dónde sale? ¿Y de dónde surge? Bueno, este tema es un tema que se compuso ya hace varios años. Ya lleva ya... Bueno, la música, la base musical ya está compuesta hace ya unos dos añitos aproximadamente. Y bueno, Imprudentes Corazones, pues eso, ¿no? Cuando la escribí, pues fue un poco describiendo, ¿no? Siempre hay relaciones en las cuales, pues, o bien tu padre o bien tu madre te puede decir, no quiero que estés con esa persona, pues, por lo que sea, ¿no? Por su condición sexual, por ser de diferente raza o lo que sea. Porque no te conviene. Exactamente, o por qué no te conviene. Exactamente, esa puede ser la palabra. Pero yo creo que cuando dos personas se enamoran, da igual lo que te digan tu padre, tu madre o tu abuela. Y de eso habla Imprudentes Corazones. Sí, exacto, de eso habla Imprudentes Corazones. ¿Cómo va? ¿Cómo va funcionando? Que muchas veces el corazón es imprudente. Muchas, muchas. Muy bien, muy bien. La verdad que estoy contento con el funcionamiento del tema, ya que muchas emisoras de España ya han empezado a ponerla, incluso en Latinoamérica. El otro día un amigo me dijo que estuvo escuchando una radio latinoamericana y que estuvieron ahí pinchándola. O sea, que muy bien, contentos con el resultado. Oye, yo no me quiero despedir de ti sin que nos cantes algo, porque no sé si esto de cantar a capela en el pop dance se lleva mucho, ¿no? Sí, esto debe ser peligroso, pero bueno, yo me arriesgo. Oye, que supongo que también en este estilo la música y la voz tienen que estar muy bien compenetradas, quiero decir, es tan importante la música como la voz. Sí, bueno, yo siempre, yo creo que la voz es importante, ¿no? Hay que cuidarla y hay que trabajarla, ¿no? Para, o sea, si uno quiere vivir de lo que le gusta, que verdaderamente es cantar, hay que tener cuidados con la voz, ¿no? Para no, cuando uno ya hace giras, tiene que estar constantemente utilizando la voz. Ya ves. Tienes que cuidártela. Claro que sí, eso de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? No, eso no va con la voz. Eso es para los rolling, ¿no? Eso si no se queda así la voz, no, no, no funciona. Venga, no te quiero despedir sin escucharte. Vale. Imprudentes corazones que no quieren ver, dos amantes recordando que encontrarán su querer, encontrarán su querer. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Muchas gracias, Adey. ¿Dónde te podemos seguir? Redes sociales, sobre todo, internet. Déjame el micrófono. Sí, vale. ¿Está ahí bien? Está muy bien. Sí, a través de Facebook, Twitter e Instagram y a través de mi página web, que son www.adeycuende.com. Ok, y muchos fans. Sí, ya empiezan a moverse. Más en el País Vasco, ¿no? Sí, por ahí se mueven más, pero bueno, sí, ya empiezan a moverse ya por todos los rincones. Genial, pues te seguimos por internet. Muchas gracias por estar con nosotros, espero encontrarte dentro de muy poquito tiempo y que me tenga muy buenas noticias que darme. Seguro que sí. Gracias, Adey. Gracias, Adey. Un placer. Nosotros con esta actuación, con este chaval que quiere comerse el mundo, nos vamos a despedir. Ya sabéis que nos encontramos la semana que viene a eso de las 7 y media en Teletoledo y en la regional. Yo os doy, como siempre, las tres formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros. Sabéis que nos podéis encontrar en el teléfono 925-491113 también a través del e-mail eldiasnuestro arroba teletoledo.tv y por supuesto seguirnos en Facebook, en la red social facebook.com barra eldiasnuestro, porque allí vamos colgando los diversos contenidos, los diversos programas. Por si os perdéis algo, que os dice la vecina, que os cuenta el amigo y vosotros se lo habéis perdido, pues ahí nos podéis seguir. Así que volvemos a las 7 y media el viernes que viene en Teletoledo y en la regional. No me faltéis, no me falléis. Chao, adiós, buena semana.